de la República Dominicana. ...sobre la inclusión en el Código Penal de la República Dominicana de un artículo, y esto está en un anteproyecto, hoy se reúnen y van a decidirlo, un anteproyecto que básicamente postularía por el castigo físico con respecto a los niños. No se había ni en el antiguo código ni en ninguna ley esto se permite. O sea, es como reconocer que esa es una opción, que esa es una alternativa. La primera dama de la República escribió en su cuenta de Twitter, su oposición, UNICET, hizo lo propio. Esta mañana me tocó entrevistar a la representante de UNICET en República Dominicana y decía que era una vuelta atrás, una vuelta atrás de manera tremenda, y que se había conciliado con la comisión que trabajó este tema en la Cámara de Diputados, pero que ahora en la Comisión Bicameral, por alguna razón, en el Código Penal incluyen este elemento, en el proyecto de Código Penal. Ya sabemos el tema de la corrupción, lo que se quería hacer, el tema de la violación por parte de un marido, que se reconocía como que eso era una cosa posible y admisible. No contar las tres causales, que es un tema pendiente, hasta cuando la madre tiene riesgo para su vida. Y ahora tenemos el tema de los niños, la verdad que ese código sorprende muchísimo. Entonces, quiero que escuchemos con atención, por favor, porque esto yo creo que es un material útil, que puede servir también a los padres. No hay una escuela para padres, no existe. Tú dices, ah, me voy a la escuela para padres, yo vi algo parecido en China. Cuando una vez que fuimos varios periodistas, tenían unos centros comunitarios, entre otras cosas, la gente le enseñaba hasta bañar a los niños. Pero aquí no existe, no existe una escuela para padres. Pero en sentido general, en las cosas de la vida, eso uno aprende a manejar, pero todo lo que tiene que ver con disciplina, tener el control, llevar a esos muchachos por buen camino, que a fin de cuentas, lo que un padre, se supone bien intencionado quiere, es que su hijo o su hija vayan por un camino correcto que garantice su propia felicidad. Porque ni siquiera la tuya, la de ellos, que sean felices. Eso es lo que uno como que soñaría, que una vez cierres tus ojos, tus hijos queden seguros, que tú digas, oye, en el mundo existe un muchacho o una muchacha o unos hijos que no le dan daño a nadie, que saben cuidarse, que son sensatos, que no son violentos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el tema de la violencia siempre está presente cuando se habla, digamos que en el pique, o sea, pero cómo corregimos a nuestros hijos, cómo es la comunicación que tenemos con nuestros muchachos. Y eso puede diferir por muchos motivos. Primero porque hay mucha gente que se llena, muchos muchachos, entonces se desesperan. Hay gente que vive un total hacinamiento, o en varios violentos, o gente que no puede cuidar a sus hijos adecuadamente, o tutores, o tutores, tutores y tutoras, gente que está a cargo. O hay gente abusiva también, hay gente abusiva y que abusa del anciano, abusa de su padre, abusa de su madre anciana, que es una de las cosas que más me lastima ver, por ejemplo, declaraciones del órgano aquí que se encarga de las personas mayores, que decía en un informe que aquí hay familias que maltratan a los ancianos, o sea, que lo maltratan literalmente. Entonces, generalmente, la violencia va en perjuicio de los más vulnerables. Usted ve que un hombre se emborracha, ¿verdad?, y que está agresivo. Usted nunca ha visto que él coge una funda de piedra y se va a tirárselo a la guardia, al cuartel. No, va y le da golpe a la esposa y le da golpe a los hijos, porque el romo no llega hasta ahí. Entonces, usted abusa siempre del más vulnerable, y entre los más vulnerables están los niños, ¡pum!, un tabanón, ¡pum!, un tabalazo, ¡pum! Y entonces, República Dominicana, incluir eso como un reconocimiento de una cosa no parece saludable, de un mecanismo de corrección. Y me parece muy oportuno y adecuado lo que ha hecho la Primera Dama de la República, que además está muy comprometida con todo el tema de niñez. Yo quisiera, por favor, que le presten atención entonces a este video, porque me parece que entre nosotros, entre las familias, es necesario conversar de estas cosas. Hoy quiero hacer un llamado muy especial al Congreso Dominicano. Se pasan leyes, y creo, como gabinete, presidenta de un gabinete honorífico, pero unificadora y canalizadora, de que ponga mi especial atención, que serán corresponsables de cualquier ley que pase, que pueda afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lo tengo que hacer aquí porque hay prensa. Piensen muy bien. Ese castigo que ustedes quieren quitar, no crean que es un pequeño chancletacito y pedir perdón. Hay familias que abusan de sus niños, y estamos aquí para inculcarles, comenzar a formar a la familia, a través de los trabajadores sociales. Pero también necesitamos que cualquier persona que seduzca a una menor de edad sepa que puede haber consecuencias. Y tengo que alzar mi voz hoy. Senadores, diputados, los ojos nuestros están puestos sobre ustedes, porque de verdad, a mí se me aguan los ojos de pensar todo lo que hemos visto en el país. Es nuestro deber, es pasajero, es de servicio público. Estamos viendo también los niños desechables, los del CONAN, que son los que dan la consecuencia de no haberle dado una protección adecuada. Gracias a Dios, gracias del INE, gracias a Luis Presidente, gracias a todo uno de ustedes. ¿Por qué hoy hay un INIPE aquí, en la Caleta, en Caliche? Y Boca Chica es una de las zonas que tiene una alta incidencia de uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Esto lo empezamos trabajando desde cero, desde aquí. Bueno, a mí me consta, esas lágrimas de la Primera Lama de la República, esa manera de comprender eso, está asociado a que conoce a esos niños que están en CONANI. CONANI, por ejemplo, ha tenido que abrir espacios para niñas embarazadas, violadas en sus familias, niñas abusadas, violadas, que están resguardadas, algunas de ellas con su embarazo, en proceso. Niñas de hasta 11 años, 12, 13 años, violadas, abusadas, en un hogar transitorio. Uno de los problemas duros que tiene CONANI, con las instancias, es que cuando un muchacho cumple 18 años, hay que tirarlo a la vida. Y ustedes saben que un muchacho de 18 años es 18 años, el Estado le da seguridad por 18 años. Pero ¿y después qué pasa? A los 18 años cuando salen, porque el que tiene hijos sabe que a los 18 años es un muchacho. Entonces son muchas las situaciones. Yo, por ejemplo, he estado en encuentros con niños, con niñas, en comunidades, en distintos puntos del país. Y uno va, por ejemplo, a la zona sur, en Asua, que me tocó, yo les compartí a ustedes recientemente unas imágenes de un encuentro que tuve con niñas que están bajo auspicio del Plan Internacional. Se realizaron unos talleres. Y esas niñas estaban súper emocionadas, estaban felices, estaban contentas. Y yo tuve oportunidad de conversar con muchas de esas niñas. Algunas de ellas se quedaron hasta con mi número y ahora me hablan. En diferentes momentos. Y yo decía, wow, cuánto talento hay aquí. ¿Cuántas niñas que quieren ser? Cuando le puse, por ejemplo, una opinión, una opción para elevar como ese ánimo, lo mucho yo es preguntarle, ¿qué tú piensas ser? Y entonces me dice, bueno, yo quiero ser médico forense. Yo quiero, pero la gente me dice, ¿por qué yo quiero ser eso? Porque nadie brega con los muertos. No hay una niña. Yo no conozco a otro niño que quiera ser forense. Y es verdad, hay pocos forenses. Y esa determinación que ven algunos que son líderes, y tú dices, bueno, han tenido la oportunidad, porque hay organizaciones que han estado acompañando el desarrollo de sus menores, de esas menores. Recuerdo el caso de una niña que contó que ella estaba esperando un vehículo que la iba a recoger y ella lo que tiene son 12 años y que se acercó a un hombre mayor a enamorarla y a decirle que el amor, no sé qué, que él necesita, hablándole de una relación a una niña y que ella le dijo, usted puede tener problemas con eso, porque yo sé lo que usted está haciendo, usted está violando la ley. Entonces el hombre dijo, ay, no, 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 no me voy a meter en lío, muchacha. Se asustó. Pero tenemos mucha gente que abusa de mil maneras. O sea, el tema de la niñez es un tema sensible. Y entonces, la primera dama ha estado trabajando con niños como esos, con niñas como esas, con lo que pasa. Recuerdo haber entrevistado, por ejemplo, a médicos del hospital Darío Contreras, el que quiera que haga una prueba. Quizás no haya un estudio específico, y eso lo podría hacer hasta un estudiante universitario, que quiera darle seguimiento a los protocolos de actuación cuando se, cuando se ofrecen servicios a niños y niñas víctimas de violencia en República Dominicana. Hay niños que los papás lo llevan y le dicen que se cayó, pero los médicos tienen una habilidad ya para descubrir que es que bateándolo y haciéndole, le rompen el hombro, le desencajan los hombros. Usted sabe lo que es eso. Recuerdo un caso que me dijo un médico de un hospital infantil que descubrió a una niña, que fue, y los padres dijeron otra cosa, y era que la golpeaban cotidianamente con una manguera. Aquí hemos tenido videos de los maltratos a los pequeños, de mamás dando palos. Entonces, lo que se supone, se debe construir, es una cultura donde el abuso en perjuicio de los menores no sea admisible, o sea, no puede ser. Y yo siento que entre nosotros se quedó como un cierto autoritarismo que funciona para todo, funciona en el hogar, que cada gente se crea un trujillo en su espacio. Y usted tiene un jefe que es un jefe mediano, ¿verdad? Entonces el jefe abusa del que está más abajo, y el que es jefe de él abusa de él. Y es como una cadena de mando de abusos prolongados, continuados. Y usted dice, ¿por qué razón hay que golpear a un niño? Yo siempre me recuerdo lo que decía un sacerdote que conocí en el seibo, y lo vi hablando sobre la educación de los menores, que hablaba con unos padres y le decía, ¿tú qué buscas con un hijo? A ver, cuando le entras en disciplina, ¿qué buscamos los padres? Tú buscas que tu hijo te obedezca, que tu hijo sea, la gente busca obediencia para sí, pero yo diría que es obediencia a las buenas prácticas, a las buenas normas, que tu hijo, aunque tú no estés, pueda estar en una circunstancia que garantice, y al fin de cuentas es su felicidad, porque tú mañana te vas. O sea, eso está así, a veces erróneamente la vida, hace que hijos fallezcan antes que los padres, pero la vida lo que manda es eso, uno no está listo para eso, ni siquiera existe una palabra que lo describa, la viuda del marido, la huérfana del madre o padre, pero no existe una palabra que describa cuando un padre pierde a un hijo, porque no está listo, no nacimos para eso, entonces le pregunto a él, ¿qué tú quieres? O sea, que tuyo te obedezca, y cuando el muchacho tenga más cuerpo que tú, porque ahora mismo, hay un papá que tenga 50 años, tiene un hijo que tiene 18, el muchacho de los 18 tiene más cuerpo que el viejo de 68, y tiene más fuerza, y se mete un gimnasio, y usted lo ve, tiene un muchacho de 18, de 9 años, 20 años, y son, ya ustedes saben, entonces tú puedes con él, cuando vayas a golpearlo, y él te agarra la mano y te haga pum, y tú estás viejito, ¿y qué tú aspira? Bueno, yo no sé ustedes, pero es bueno conversarlo, lo que uno aspiraría es que cuando uno esté viejo, 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 tú le digas a tu hijo, siéntate ahí, y él se siente, porque te respete, el respeto es tener esa garantía, de que tu hijo y tu hija, nunca jamás te levantarán la mano, porque tienen hacia ti un profundo respeto, y eso no se construye a correazo, no es necesario, no es a correazo, ese saber hablar con el muchacho, siéntate ahí, vamos a hablar, y que ese muchacho sepa, y que en un momento determinado, tu hija te diga, mira, yo no estoy de acuerdo, pero por respeto a ti, y que sepa, y que sepa medir el tono, como dicen las madres, no me hables en ese tono, cuida el tono conmigo, no importa la edad que tengas, cuando crías a correazo, y crías a palos, tú eres un candidato, para ser uno de esos viejos, que dicen, maltratados muchas veces, porque ese hijo es fruto del maltrato, no hay una cosa más dura en la vida, que encontrar a una persona adulta, que es hija del maltrato, el hijo de maltrato, maltrata a los demás, no tiene conformidad consigo mismo, acepta muchas veces, porque piensa, que ese es el espíritu de la vida, y hay daños que se hacen, que no se recuperan, hoy lo decía, la representante de UNICET, en República Dominicana, para mí es muy como, decepcionante, que nuestros legisladores, haya gente que esté pensando, ni siquiera es porque lo pongan como norma, que quizás los jueces tienen juicio, y los fiscales nunca van a abogar por eso, es que eso tenga que ser un debate, como que hay gente que tenga acceso, que haya llegado al congreso, que piense que ese es un modo correcto, de tratar a nuestros niños, si vivimos toda la vida, y todos los años abogando, por un trato digno, un trato decoroso, un trato agradable, miren, no hay nada que no se consiga, con una buena dinámica, con muchachos, si usted, porque usted se supone más inteligente que ellos, usted es un muchacho inquieto, además, muchas veces le dan a unos muchachos, que en realidad están enfermos, hay muchachos que se mueven mucho en el colegio, pero tiene un déficit de atención, y usted lo lleva a un psiquiatra, a un psicólogo, y puede determinarlo, y ese muchacho incluso necesita ser medicado, muchas veces, pero pensamos, ese tiene que entrar al carril, y es como si fueran vacas, o como si fuera, y ya ni a las vacas se golpean, porque la carne sale mala, usted no puede estar golpeando a muchachos, ni promoviendo eso en ningún espacio, ni garantizando, ni dejando el más mínimo resquicio, así que yo estoy plenamente de acuerdo, con eso que dice, la primera dama de la república, que ha dicho UNICED, y que digan todas las organizaciones sensatas de este país, una sorpresa maya no nos cabe, con respecto a ese código penal, de la república dominicana, ¿cómo es posible? Está en la cuenta de Twitter de ella, pueden entrar y verlo, y además, ustedes vieron lo que dijo, me voy a la pausa, y cuando regrese hablamos de Haití, hablamos de los helicópteros militares estadounidenses, que aterrizaron aquí en República Dominicana, ya tenemos informe oficial. ¡Gracias!